Sí, gracias. Bienvenidos a este resumen informativo de fin de semana. Una niña así abriendo malas puertas, me quitan y me encañonan, la pusieron nerviosa. Este hombre que salió a trabajar esta mañana a las 7, narra cómo fue encañonado por dos individuos que lo despojaron de su motor. Entonces ya no hay nada que ayude a uno, nada para apagar. No ayudan a uno, a nada. Otros que han sido víctimas de los ladrones aseguran que la mayoría de los asaltos se producen desde primeras horas de la mañana y en motocicletas. Afirman que los ladrones andan detrás de celulares y dinero. Eran dos muchachos, un alto clasco y un bajito moreno, atacan a mi esposa, a la hija mía y a la vecina. Porque si eso es a nosotras que estamos por lo menos tratando de conseguir el peso del día a día para mantener nuestra familia, que pagamos casa, pagamos todo. No están haciendo eso. Entonces supuestamente dije que la delincuencia la están combatiendo, pero no sé cómo. Algunos ciudadanos entienden que las autoridades deben aplicar mano dura contra los rateros que ponen en peligro la vida de gente honesta. No, no, eso es lo que hay que limpiar, eso es que el VIH del mundo ojalá sea hijo de uno. Lo que hay que limpiar son los ladrones, porque este paisito lo que está escondido y la policía aquí tampoco hace nada, nada más en unos gustos. 80 huyendo ahí y los ladrones por otro lado acabando. Y unirnos todos para que esto podamos salir a flote, porque si no, lamentablemente todo está fuerte. Pero que tenemos que comenzar desde casa. Uno teme de todo por su vida, principalmente. Uno tiene que andar asustado y espantado. Este sacerdote define la situación como alarmante y denuncia existen bandas organizadas que deben ser enfrentadas. Hay una delincuencia organizada y hay una cosa que es imprevista, así usted ve. Entonces necesitamos para la seguridad ciudadana que las autoridades, básicamente el gobierno, la Policía Nacional y los cuerpos de seguridad, pues se esmeren más. El fiscal Osvaldo Bonilla se refirió al caso tras participar en la misa que se llevó a cabo por la fundación de la policía por sus 87 aniversario. Si en lo adelante encontramos en el proceso de investigación otra evidencia de otra persona que puede estar relacionada, lo haremos y nosotros no tenemos contemplación con hacerlo. Ahora no podemos llevar a medida de cohesión una persona que hasta el momento nosotros no tenemos evidencia de que participaron directamente en los hechos. En torno al asesinato del abogado Freddy Zarzuela, el magistrado dijo que no descarta haya más implicados en el hecho. La medida de cohesión a los tres detenidos se conocerá el próximo sábado. Aún como exigimos, en cierto modo que el trabajo se haga con eficiencia y garantía, en el día a día de sus funciones también lo apoyamos en el trabajo que ellos realizan porque es un trabajo en pro de la seguridad ciudadana de Santiago y del país. Y aprovechó para felicitar a la policía, ya que afirma sin ellos el órgano acusador no pudiera realizar su trabajo. El Ministerio Público no podría hacer su trabajo sino con el apoyo y la compañía en la Dirección Funcional de la Investigación de la Policía Nacional. Así que lo felicitamos en este día. Nuestros agentes hoy disfrutan de un mejor salario, de un buen seguro médico y la ampliación de la tarjeta supera, entre otros beneficios. Y por eso es la familia y el lugar, para que tengamos buenos policías, para que tengamos buenos ciudadanos, para que tengamos buenos ciudadanos, para que nos amemos. Y tratemos de buscar los opciones rápidos a los conflictos y a los problemas sin tener que llegar a los enfrentamientos. Nunca antes ningún gobierno había hecho tanto por proteger la integridad de la República Dominicana a lo largo de su frontera. Para los sandiagueros, el presidente Luis Abenadera ha sabido mantener la estabilidad económica, a pesar de haber encontrado un país en situaciones difíciles, generada por la pandemia de la COVID-19. Me parece que hizo un balance entre lo que se propuso y lo que se ha hecho. A medias, porque uno siempre quiere, uno siempre quiere ver como el cambio, el proceso. Otros creen que el gobierno debe enfocarse en el tema de la seguridad y la inflación. Mano dura contra los delincuentes y un poco la canata familiar, controlarla, que hay que tener problemas. El discurso que dio el presidente no se refleja en la realidad que está pasando en el pueblo dominicano. ¿Qué tú crees que hay que mejorar? Bueno, hay que mejorar el desempleo, la inseguridad. El que faltaba por gobernar en esta época era un hombre como ese. Porque todo lo que han pasado, lo que han hecho, en vez de desemplear, lo que es que es machista la tierra. Algunos opositores al gobierno también expresan su opinión, tras señalar que hay promesas que en este cuatrenio no serán cumplidas. El presidente hizo un llamado a un gran pacto de nación, sobre todo para tener una posición unificada o del más amplio consenso para diseñar una política de Estado que proteja y dé confianza al pueblo dominicano. Nosotros consideramos que es un planteamiento nacionalista de muy buenas intenciones, pero difícil de lograr en un año preelectoral. El presidente tocó los temas fundamentales, el tema migratorio, el tema de los precios de los alimentos, los aumentos de los sueldos, la ejecución de obra y la conclusión de alguna y la iniciación de otras. La Cámara de Comercio y Producción de Santiago, en un comunicado enviado a los medios, también valora el discurso de rendición de cuentas del presidente Abinader. Se indica que el mandatario tocó varios temas que impactan las actividades de Santiago, como el crecimiento de las zonas francas, las obras de movilidad urbana y la próxima licitación de la Autovía del Ámbar, que unirá a Santiago con Puerto Plata. Bien, de esta manera concluimos este resumen informativo de fin de semana. Hasta la próxima.